Aunque en el estado de Durango hay un gran número de empresas consolidadas desde hace muchos años, estas no tienen su marca registrada, por lo que es necesario fomentar que esto se cumpla como una responsabilidad más del empresario para que las marcas sean totalmente del estado de Durango. En la entidad, al menos el 80% de los negocios no cuentan con este registro, así lo señaló Francisco Fernando Rueda Castañeda, presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes. Si lo reflejamos aquí en Durango, nos vamos un elevado 80%, todas las empresas que están consolidadas de muchos años aquí en Durango, desafortunadamente no tienen su marca registrada y tenemos que inculcar ya esa nueva aportación o una responsabilidad que debe tener el empresario para que las marcas sean totalmente de Durango. De todo el rubro nos vamos al comercio, que es un porcentaje mayor, todas las empresas o las personas jóvenes emprendedoras que inician un proyecto, pues bueno, tienen como iniciativa, primero, dar margen a la cuestión económica, cómo vamos a pagar, de dónde va a salir el dinero, qué vamos a vender, pero dejamos a un lado la cuestión de la imagen corporativa de la empresa y por ello mismo pasa de segundo término el registro de mar. Para nada, realmente es lo mismo, no repercute absolutamente nada. Aquí lo que queremos inculcar nosotros es tener esa responsabilidad del empresario para que el día de mañana se han hecho buenos proyectos aquí en el estado de Durango de crecimiento. Hemos importado muchos productos, dentro del Consejo de Empresarios Jóvenes tenemos tres productos que ya hablamos a nivel internacional y que es importante ahí ya tener la marca registrada. Mientras no tengamos a lo mejor una competencia como tal, yo pienso que no representaría tanto el ruido que tendríamos que hacer, pero es principalmente darle una cara diferente a las empresas de Durango. ¡Suscríbete al canal!